¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sense planeta! ¡No hay futuro! ¡Sense planeta! ¡No hay futuro! ¡Unete! ¡No nos mires! ¡Unete! ¡No nos mires! ¡Unete! ¡No nos mires! Ciudad contaminada, si no haces nada, ciudad contaminada. Si no haces nada, ciudad contaminada, si no haces nada... Los mares se altan, nosotras también. 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 ¿Qué queremos? ¡Ciencia climática! ¿Cuándo la queremos? ¡Ya, ya, ya! ¿Qué queremos? ¡Ciencia climática! ¿Cuándo la queremos? ¡Ya, ya, ya! ¿Cuándo la queremos? ¡Ya, ya! ¡Vista, vista, vista! ¡La lluvia el color chista! ¡Vista, vista, vista! ¡La lluvia el color chista! ¡No la indiferencia! ¡Es una emergencia! ¡No la indiferencia! ¡Es una emergencia! ¡No la indiferencia! ¡Cuando la queremos! ¡Ya, ya, ya! ¡Que queremos! ¡Es justicia climática! ¡Cuando la queremos! ¡Ya, ya, ya! ¡Que queremos! ¡Es justicia climática! ¡Cuando la queremos! ¡Ya, ya, ya! ¡Que contamina masa! ¡Que pasa! ¡Que contamina masa! ¡De este a oeste! ¡La lucha sigue! ¡Cueste lo que cueste! ¡De norte a sur! ¡De este a oeste! ¡La lucha sigue! ¡Cueste lo que cueste! ¡De norte a sur! ¡De norte a sur! ¡De este a oeste! ¡La lucha sigue! ¡Cueste lo que cueste! ¡No nos mires! ¡Únete! 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 ¡Cueste, de norte a sur! ¡De norte a sur! ¡De este a oeste! ¡La lucha sigue! ¡Cueste lo que cueste! ¡No tenemos pasta para volar a Marte! ¡No tenemos pasta para volar a Marte! ¡Para volar a Marte! ¡No! ¡No y yo! ¡Ralvaremos! ¡Es la venta! ¡Tocí y yo! ¡Ralvaremos! ¡Es la venta! ¡No haces nada, es la contaminada! Ciudad contaminada. Ciudad contaminada. ¡No! 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 pronto. Así que, ¿qué queremos? ¡Finta climática! ¿Cuándo ya queremos? ¡Ya, ya, ya! Nos vemos el viernes que viene a las 6. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!